Navidad Andala, allá está la iglesia, a ver cómo llevamos que está allá Mira, puso un arbolito, puso una foto de un arbolito, puso a ver ¿Qué pone en Navidad? Navidad, ¿no es un arbol? Bueno, es que paremos aquí, pero hay que ver el cartel para no andar tanto Ahí está, ahí entra a la izquierda, dentro a la derecha Pues vamos a la derecha, ¿no? Cuidado, entra aquí a la derecha ¿Aquí no? No sé si será aquí, no, esta dirección prohibida La siguiente abajo A ver Cuidado, entra aquí a la derecha, aquí a la derecha, ¿no? Ok Uy, es peatonal, malamente No es por nadie abajo No, 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 no Da la vuelta así Y en lugar de estar primera en la segunda Es que que si se apagas aquí Eh, hostia, si Esperad, aquí Sí Mira dónde está la iglesia Vamos a ver por esta Aquí hay sitio, aquí hay sitio Vamos a intentar Sí, hombre Eso es peatón, ¿no es todo?